¡Este gallo va, tú vas a manejar! ¡Wow! ¡Pítame, no! Pero yo voy. Un personaje. ¡No, no! ¡No voy a placer, no voy a placer! ¡Vente, no! ¡En este río! Un auténtico personaje. ¡No voy a placer! ¡Abre todo! ¡Cuidado! ¡Corazón! ¡Vamos! ¡Mira ese color borrón! ¡Tenemos el color borrón! ¡Vamos con el fórmula! ¡Vamos con el fórmula! ¡Vamos con el fórmula! ¡Vamos con el fórmula! ¡Vamos! 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 ¡No se mueve! ¡Vamos! ¡No no! En la cámara cuando me caiga agua ¡Cantilada! ¡Ya se aguanta! Ahora, ahora ¡Vamos, dale! ¡Vaya penalti! ¡Vaya penalti! ¿Qué le será? Este es el favor del compartir. Un buen favor, ¿no? ¡Vaya penalti! Pero, ahora sí. Que vale el favor. ¡Joder!